En el escenario, la super consentida Ana Carolina da Fonseca y su maestro, Paul Barris, en su despedida. Mr. Worldwide, y quiero decirle a todo el mundo de afuera, ya tú sabes, aquí te tengo que hablar con los otros, que mi favorita y mi persona, una mujer muy, muy linda, muy, muy buena y muy exótica, se llama Ana Carolina. Eso quiero decirle, mucha, mucha suerte, pero no lo necesitas. Número 2, muchas gracias por bailar la canción de nosotros. Y con eso dicho, ¿cómo se dice en Brasil y en portugués? Ah, obrigado. Besito y ya tú sabes, not gonna die baby. Dale. Ay, si te pego, Ay, si te pego, Ay, si te pego, Ay, si te pego. Ay, si te pego, Ay, si te pego, Delicia, delicia. Ay, si te pego, Ay, si te pego, Ay, si te pego, Ay, si te pego, Ay. Baby, baby, you playing hard to get, but Oh, if I get you, Oh, oh, if I get you, you're mine. ¡Gracias!